Dos copleros verso a verso, Colombia, Arauca y Casanare, Primo Arauca y Casanare, Jimmy Ortiz y Ángel Leal, golpe de Guacharaca, quien comienza no termina. Hola, hola. Aquí se parolean el hombre que le improvisa, me echaron a Jimmy Ortiz pa' zamparle una paliza. Le echaron a Jimmy Ortiz, hombre que lo martiriza, porque este marrano fanco lo convierto en lo caniza. Mira que este coplero ahorita a mí me agoniza, y le zample una paliza con la suela y cotiza. Yo pienso que este coplero ahorita lo ridiculiza, toliza su versación porque es que usted no improvisa. Ay, pero Jimmy Ortiz y ahorita usted me actualiza, porque miro que su verso es una copla hechiza. Yo pienso que este coplero la mente no lo organiza, yo soy igual a la muerte que llega y que nunca avisa. Ese es un verso aprendido, yo soy el que lo analiza, pues si usted me va volando yo soy el que lo aterriza. Yo le improviso al momento, Jimmy nada memoriza, lo que pasa es que mi mente cada rato se actualiza. Lo que pasa es que no sabe que yo soy el que lo pisa, y ya lo estoy machucando igualito a la alta misa. Él dice que me machuca pero es que no se organiza, hoy se quita su sombrero, el pantalón y camisa. Con lo que usted está diciendo solo me produce risa, debería ser más consciente y solo asistir a misa. Yo pienso que este coplero ya Jimmy Ortiz lo pisa, porque el cerebro cantando mejor no se lo revisa. Porque mire mi cerebro es el chorita de uniza, además en la tarima es el que aquí martiriza. Yo pienso que las palabras de nombre no utiliza, por eso es que improvisando cada rato se le pisa. Por eso es que en este momento yo soy el que lo analiza, y atrevo para el estico también soy el que lo asiza. Yo pienso que este muchacho lo pise con mi cotiza, la gente de Puerto Olita le dio un buen risa. ¿Qué le pasa a este marrano lo convierto en longaniza? Porque tiene una tropeta y yo pienso que es el chiza. La pared es el que el muchacho a la mente ya se le hechiza, además se le traba también se le paraliza. Además en el momento yo soy el que lo analiza, a Jimmy me lo levanto porque es que así doy la brisa. Yo me vine para esta tierra y yo muerto de risa, porque vine a conquistar porque soy el que improvisa. Pero de todas maneras usted a mi no me analiza, pues le sanpejo una pena de una manera concisa. Oye sanpejo una pena pues yo traje una chamisa, porque es que como coplero el hombre ya no improvisa. Porque es que como coplero yo soy el que lo analiza, y además en la tarima con compras se le actualiza. Aquí el que manda soy yo, Jimmy, es el que lo autoriza, pero que se quiera que no tiene nunca la vista. Pero de todas maneras yo soy el que aquí divisa, y si usted no me autoriza, yo soy quien te autoriza. Claro que está divisando porque ya se atemoriza, se atemorizó cantando porque le di una paliza. ¿Qué le pasa a este coplero? No tira compras de fisa, en cambio estoy relajado y de lo alto divisa. Yo soy ese cantador que ahorita usted lo aterriza, porque es que como coplero usted el verso no utiliza. Porque es que no como coplero solo me produce risa, porque pensé que cantaba pero aquí se atemoriza. Claro que yo sí canto porque Jimmy se actualiza, el cantero que tenía le hace falta a Machaviza. El cantero que tenía pues yo soy el que lo atiza, va a preparar a un sancocho a compañero a un ganiza. Claro que prepara a sancocho porque está aquí en mi guisa, lo voy a que me prepare el sancocho y lo ganiza. Pero de todas maneras el hombre se martiriza, el hombre andaba volando y en el suelo soy quien pisa. Claro que vivo volando de una manera precisa, porque es que dentro de mi mente cada frase se realiza. Porque es que dentro de mi mente pues mi mente se actualiza, de plosa y de ploecía la que siempre trae la brisa. Dice de que tiene mucho pero usted no me improvisa, yo pienso que como hombre muy poco es lo que realiza. Ay Dios mío, si estoy entrenando.